Tras el éxito logrado en la experiencia piloto desarrollada el pasado año, el Grupo Aguas de Valencia y Orange hemos llegado a un acuerdo para el despliegue masivo de la plataforma de lectura remota de contadores de agua. El acuerdo, que tendrá una duración inicial de cinco años, nos permitirá gestionar más de 400.000 contadores de hasta seis fabricantes distintos desplegados en áreas urbanas, rurales e industriales. Estos factores, unidos al desarrollo de un sistema modular y escalable, nos permiten afirmar que este acuerdo es una iniciativa pionera en España.